¡Hey Soldadores Infra! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal. Soy Soldador Infra. En esta ocasión les tenemos una aplicación con materiales disímiles. Aceros al carbono, que recuerden, al carbón solo los pollos. Son aceros al carbono y aceros inoxidables. ¿Los podemos soldar? ¿Quién nos va a ayudar para esto? ¿Les interesa? Venga, acompáñenos. En ocasiones en la industria nos enfrentamos a tener que unir dos materiales diferentes. Aceros al carbono que son muy comunes en la industria y aceros inoxidables. La diferencia básica entre estos es que la alta temperatura y la corrosión son más resistentes a este tipo de materiales. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, primero identificamos. Los aceros inoxidables de buena calidad o austeníticos no imantan, mientras que los aceros al carbono sí lo hacen. Yo te recomendaría utilizar un electrodo E312. Su núcleo es de un acero inoxidable austenítico tipo 312, el AW880. Con este puedes unir ambos materiales. ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, cualquier electrodo revestido, libre de la humedad, siempre en su empaque, bien protegido. Y los materiales. La clave del éxito es que estén libres de polvo, óxido, grasa o cualquier material que lo pueda contaminar. En ocasiones nos enfrentamos a tener que unir materiales que ya han trabajado o que están expuestos. Yo te recomiendo siempre una limpieza mecánica o química para que esta suciedad quede libre. El electrodo AW880 se puede utilizar con corriente alterna de salida o, como en este caso, en corriente directa polaridad invertida. Es decir, el electrodo al positivo. Para esta aplicación tengo un electrodo AW880 de un octavo de diámetro. El amperaje recomendado es entre 75 y 105 amperios. Si requieres conocer más sobre los amperajes recomendados en nuestros electrodos, puedes consultar nuestro catálogo Infra. ¡Gracias! 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 facilidad para obtener las mejores propiedades mecánicas y químicas de cada uno de los elementos para la limpieza mecánica yo te recomiendo utilizar cepillo de cerdas de acero inoxidable ya que con este protege las propiedades anticorrosivas de los aceros inoxidables en los aceros al carbono no te preocupes no pasa nada soldadores infram espero esta aplicación les pueda servir para futuros trabajos de todos modos si te quedó alguna duda o quieres ahondar más en un tema puedes visitar nuestra página web www.grupoinfra.com y ahí descarga el catálogo ahí además de información técnica vas a encontrar una diversidad de productos y como siempre la invitación abierta para que visites nuestras más de 200 sucursales infra y antes de terminar no nos podemos despedir sin invitarte a que te unas a nuestro grupo de soldadores infra en facebook recuerda visítanos en todas nuestras redes sociales como grupo infra mx suscríbete activa las notificaciones y soldadores infra nos vemos a la próxima